Bueno, estamos aquí en Edifica, en la feria de Alicante. Hoy es el segundo día, está mucho más animado por la mañana y por la tarde que ayer. Esperamos que mañana el día siga igual. Y la pregunta era por qué es importante que todo el mundo del sector se forme para construir PASIFAUS. Es importante que el arquitecto sepa cómo se diseña y cómo se calcula un edificio PASIFAUS, pero es igual de importante que se sepa cómo se ejecuta, cómo se construye. Y para eso contamos con el material oficial del Instituto PASIFAUS. Y os podemos recomendar el curso que empieza el 5 de noviembre en Valencia para el técnico de ejecución PASIFAUS y el siguiente curso de designer que tenemos en Madrid también en noviembre. Así que os esperamos entre hoy y mañana aquí en la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!